Esta noche se encuentra con nosotros la Agrupación Ornitológica de Águilas. Y voy a empezar ya, sin más dilación, como he dicho antes, a presentarle a los invitados que tenemos aquí en los estudios de la Aguilca Televisión. En primer lugar, a mi derecha, se encuentra Juan Cayuela Soto, que es el presidente de la Agrupación Ornitológica de Águilas. Juan, buenas noches y muchas gracias por estar aquí ya a estas horas. También a mi derecha, a la derecha de Juan, se encuentra Andrés Reche Muñoz, que es vocal de esta agrupación y al mismo tiempo juez. Buenas noches, Andrés, y muchas gracias. Sí, buenas noches, gracias a vosotros. Y pasamos ya ahora a mi izquierda, a la derecha de ustedes. Tengo en primer plano, ya en este momento, todavía no ha cambiado mi compañero, ahora, ahora, ahora sí lo vamos a tener. Ese soy yo, ese no es el que estoy yo buscando, al siguiente, ahora sí. A Juan Serrano Sánchez, que es vocal también de la Agrupación Ornitológica de Águilas y al mismo tiempo coordinador. Buenas noches, Juan, muchas gracias por estar con nosotros. O sea, no he hecho un poco tarde con el partido de Madrid. No, no, no. Y también a mi izquierda, a la derecha de ustedes. Y finalmente a Javier Lajarencano, que es también vocal y secretario, como he dicho antes, de la Agrupación Ornitológica de Águilas. Javi, buenas noches, bienvenido a la Ilica Televisión, bienvenido a Entrevastidores. Buenas noches. Bueno, pues yo no quiero tardar más tiempo y quiero, en primer lugar, mientras mi compañero Domingo Carrasco, que está en realización, nos va poniendo un poco de sonido, que realmente va a ser el protagonista de esta noche, que es el Gilguero, para que nos aclaremos bien, nosotros lo conocemos como Colorín, mientras eso yo le hago una breve reseña de la historia de la Agrupación Ornitológica de Águilas. Domingo, si tienen ya ese sonido, que también tenemos aquí en directo los jibieros, que ustedes también lo van a poder ir viendo y escuchando. Empiezo. La Agrupación Ornitológica de Águilas fue fundada allá por 1970. Todo empezó hace unos 30 años, cuando un grupo de amigos, aficionados a este mundo de la ornitología, se reunía en el barrio americano. De ellos, entre muchos, se encontraba Rafael Salín, Ibarra Segovia, José Colayuno, José del Pajarita, Julián Piñero, el propio dueño del bar americano, el viejo, Benito Soto, entre otros. Y acordamos, poco después, muy poco tiempo después, los prótanos del bar de Los Poyetes, donde en marcha esta asociación, esta agrupación ornitológica de Águilas, que cuenta en la actualidad con 150 socios adultos, 79 infantiles y 23 jubilados. El mantenimiento económico lo cubren estos aficionados con las cuotas de sus socios, concretamente 600 pesetas mensuales los adultos, 100 pesetas los socios infantiles y 400 pesetas los socios jubilados. También deciden subvención municipal. El año pasado, concretamente, yendo a lo completo, en esta subvención ascendió a 75.000 pesetas. Dentro de las actividades que desarrolla la agrupación ornitológica de Águilas, caben resaltar los seis campeonatos en categorías infantiles y adultos, en las modalidades de concursos abiertos y cerrados, además del campeonato infantil y adulto, conocido como captura al paso. Todos ellos celebraron también el pasado año 1999. Los socios de esta agrupación han conseguido clasificarse en cuatro ocasiones para la final del Campeonato de España. Sin ir más lejos, también el pasado año, el socio Francisco Segura Rodríguez viajó a Valencia para disfrutar esta final. En 1997, Águilas tuvo el orgullo de ser la sede elegida para el tercer concurso nacional de silvestrismo. La agrupación ornitológica de Águilas es miembro de la Federación Ornitológica Española, conocida como FOSSE. Y tres de sus asociados, Benito Soto Soto, Miguel Espíritu Pérez y otros de los invitados de esta noche, Andrés Reche Muñoz, participan como jueces en el Campeonato Provincial. Desde hace cinco años, esta asociación aguileña está presidida por Juan Cayóla Soto, otro de nuestros invitados de esta noche, y recientemente han estrenado local en la calle Progreso número 9. Y precisamente con la calle Progreso número 9, nuestro organizador Domingo Carrasco va a empezar a preparar ya las imágenes que tomábamos la semana pasada, donde, bueno, pues nuestro presidente, el presidente de la agrupación ornitológica de Águilas, y también las personas que se encuentran aquí invitadas con nosotros, Javi, Juan y Andrés, se encontraban con nosotros para enseñarnos las nuevas dependencias que, repito, acaban de estrenar y se encuentran situadas en la calle Progreso número 9. Anteriormente se encontraban en el bar Refugio, en la calle Jovellano, después en la calle Roble, después en la calle Doctor Luis Prieto, y ahora estamos viendo esas imágenes, Juan, en la calle Progreso número 9, en la sede nueva que acabáis de entrar o que vais a entrar recientemente, ¿no? Estamos ya en función con ellos. O sea que ya los socios que quieran acercarse pues pueden ir a la sede nueva. Y aquí, normalmente, Juan, y vamos a empezar el programa por ahí, normalmente, ¿qué actividades realizan los socios de allí? Pues allí tienen posjuegos, tienen cintas de vídeo, tienen un villar para los jóvenes que quieran asistir como opio, se están poniendo unos dardos para que vayan a jugar, pues tienen su parche, tienen su televisión, tienen sus cintas y sus libros. ¿Y tiene un horario específico? ¿Está abierto un momento determinado? Pues ahora precisamente estamos buscando una persona adecuada para ponerlo, poner por la tarde, aproximadamente de 5 de la tarde, pues sobre las 9 o 9 y media. Estamos viendo una de esas fotografías, acaba de... ahora mismo. Estamos viendo una de las que se conocen, Juan, como jilgueros, pero que nosotros conocemos como colorines, ¿no? Eso es quizá poco porque el lenguaje de los aguideños es distinto, ¿no? En cuanto a la hora de nombrar a las especies, nosotros lo llamamos colorines, seguramente, me imagino que por los valores que tienen, ¿no, Juan? Pues sí, es uno de las aves crecidas más bonitas que existe, y entonces, pues, no dicen colorines por eso, pero que normalmente su nombre es jilguero, y en todas partes de Europa y del mundo, pues su nombre es jilguero, y el campeonato se llama Campeonato de España de Silvestrismo, pero de frente jilguero y verdelón, pardillo y verdeloncillo. Aprovecho para preguntarte, ¿cuál es la diferencia existente de lo que es la metodología y el silvestrismo, por ejemplo? Hombre, se van casi juntas. Lo que pasa es que nosotros somos silvestristas. Nosotros nos gusta el cante del jilguero, de pardillo, en su modalidad silvestre, conforme... Bueno, Juan, aquí estamos viendo nuestros centros, ahí está la plantación, ¿no? Sí, hay varios. Eso lo donan. Esos son los concursos que participáis, supongo, ¿no? Sí. Sí, porque luego Juan Pardillo, que te interrumpió. No, no, nada, que esos eran trofeos que... Socios que van a concurso, a campeonato, y cuando... Como la agrupación nuestra es una de las más... de las más fuertes de toda la región de Murcia, pues... en participación y en campeonato, en campeones, de jilguero y pardillo, bueno, el pardillo menos, pero el jilguero. Y por lo del pardillo, el jilguero, pues el jilguero es nuestro... el ave que nosotros más admiración tenemos por ella y la que más defendemos. Pero por lo demás, estupendo todo. ¿Y cuál es la particularidad, Juan Cayuela, presidente de la agrupación ontológica de Águila, cuál es la particularidad que diferencia a la agrupación de Águila del resto de las agrupaciones de este tipo que existen en la región de Murcia? Bueno, pues lo primero es... Diferencia. La diferencia es la diferencia en los años que estamos luchando con ellas. Hay gente muy calificada para ello, jóvenes, que se preparan y queremos prepararlos mejor todavía de lo que somos nosotros, porque a nosotros llega un cierto momento ya que se cansa uno mucho, ¿no? Pero la agrupación necesita gente joven y diferencias se diferencian muchos años de sacrificio que empiezan, los jóvenes empiezan agrupaciones creyendo que son rosas y no son rosas y entonces se darán cuenta de lo que es una agrupación y lleva a una agrupación. Javi, una de las modalidades que se utilizan en la captura del jilguero, del colorín, del pardillo, de las aves ingilidas es la captura al paso. ¿Nos podría explicar a la gente, bueno, vosotros ya lo sabéis, y mucha gente seguro que lo está viendo esta noche y sabe cuál es lo que es la captura al paso, pero habrá otras personas, Javi, que no sepan lo que es la captura al paso. ¿No lo puedes explicar? Pues la captura al paso es una modalidad que se caza en otoño, concretamente en octubre, y es cuando el ave va haciendo la ida de migrar. O sea, va buscando zonas cálidas y viene de zonas frías. Entonces, van buscando el estrecho de Gibaltar y gozando a África. Y luego, cuando vuelve la primavera, hacen otra vez el retorno y llegan a su sitio de origen, a la cría. Esa caza, que empieza en octubre, se llama al paso, porque el ave va emigrando. Y en Águilas, ¿en qué lugares más o menos es donde son los ideales para la captura al paso? Pues en toda la costa. Bájaros normalmente va buscando los sitios más rectos. Y el más recto es la costa. Y en Águilas, ¿dinos algún sitio así que vosotros normalmente celebréis algún campeonato al paso? Porque hablando del campeonato al paso, Domingo Carrasco seguramente nos tiene preparada. Una cinta de la agrupación ornitológica de Águilas, donde se refleja un campeonato infantil, Javi, que lo decís vosotros hace unos años, donde se ve precisamente una de las zonas, una zona de la costa, como tú dices, muy cercana a la costa, que se utiliza, si no me equivoco yo cuando he visto esas imágenes que las he visto previamente en mi casa, es cerca de Calabardina, aproximadamente por la playa de la cola, aproximadamente. No sé si está preparada ya ese vídeo. Decías tú, Javi, que se utiliza normalmente, aquí las estamos viendo, me parece, que son esas las imágenes. Sí, ahora aquí las estamos viendo. Es un campeonato infantil el que se celebraba. Sí. Y que normalmente, bueno, pues, tú decías, Javi, que normalmente se utiliza esa captura cuando, aproximadamente en el mes de octubre, cuando los jilgueros, los colorines, van buscando otros sitios cálidos, vienen de zonas frías a zonas cálidas. Pero, ¿nos puede explicar, ya que estamos hablando y que ahora tenemos imágenes, en qué consiste esa caza? O sea, ¿qué herramientas se utilizan, o qué utensilios se utilizan, para poder capturar? Pues, las herramientas se utilizan, las permitidas por la alimentación, redes horizontales de 1 a 12 metros de largura, de su longitud, y, pues, nada, un reclamo, unos cimbeles, unos cinchos que se ponen, de que ellos comen, cardos, y ya está. Y se trata de poner el pájaro ahí, cuando viene un pájaro volando, pues, se trata de que el reclamo tuyo tiene que tener más potencia que el otro, y te lo tiene que meter dentro de la red, para que tú cojas, le tires y lo pilles. La red estamos viendo unos pinchos, que son normalmente, que son pinchos de cardos, ¿no? Sí, cardos. Son cardos porriqueros. Cardos porriqueros. Y se pone como una especie de poza, que es una especie de agujero en el suelo, con agua, ¿no? Se le hace un caballoncillo, para que la red... No, agua no lleve. Esto es en seco. Ah, en seco. Esta modalidad, esta prohibida de usar agua. Esta modalidad seca todo. Entonces, se le hace un pequeño caballón, se pone en la red encima, para facilitar el salto de la red, que sea más rápido. Bien, y pues vamos a pegar un salto de la captura al paso que estamos viendo en estas imágenes. Esto es muy bonito. Esta casa es muy bonita. Es preciosa. Porque esta clase de caza... Es el reclamo, supongo. Esta clase de caza, ahí ves la experiencia del pájaro y el cazado. Y además ya con gente joven, ¿no? Porque es un campeonato infantil, que es la cantera la que hacía el suelo Juan, ¿no? Exactamente. Es lo que te he comentado antes, es que hay que iniciarlo desde un pequeño. Aproximadamente los niños estos tendrán... Niños también. Tenemos niñas también. Tenemos niñas. Bueno, pues de la captura al paso vamos a pasar a los concursos. Y como tenemos esta noche aquí con nosotros a un juez, pues precisamente Andrés, que aparte de ser vocal, Andrés Reche Muñoz, aparte de ser vocal de la agrupación etológica de Islas, también es juez, pues me gustaría que nos contara un poco, nos explicara a los televidentes de Entre Bastidores, de la Igrica Television, pues, por ejemplo, que a la hora de calificar y puntuar en los concursos, y ahora que hablamos de los concursos, nos vamos a preparar también nuestro organizador, Domingo Carrasco, la cinta de un concurso nacional que se celebró en Aiglas en el año 97, no hace todavía tres años, y mientras nos ponen esas imágenes, nuestro juez, invitado de esta noche, Andrés Reche Muñoz, nos va a explicar, por ejemplo, cómo se califica, cómo se puntúa en los concursos, Andrés, cuáles son las habilidades que más puntúan y los defectos que más se consideran negativos, por ejemplo, nos vas a hablar, por ejemplo, de cosas positivas, vamos a hablar de las cosas positivas que puntúes, como las cantadas magistrales, las cantadas de Cascabel, etcétera, cuéntame un poco, Andrés, para que me diga las imágenes precisamente del Campeonato de España. Las positivas que se puntúan con mayor puntualidad son las magistrales, que son diez puntos, ¿no? Que se llegan a puntuar así, definitivamente, diez puntos. ¿Y qué son las cantadas magistrales? Pues son todas aquellas que empiezan con y balí, y balí, y balí. ¿Cómo lo dejaron la playa ahí? Son sonidos de nota metalizada. Exactamente. Sigue con balí, 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 con un Cascabel, lin, lin, richio. O sea, que te dice, digamos, todo lo que es la cantada de todo lo que es la ornitología en una cantada rápida. O sea, ahí se basa todo en... Esas son las cantadas magistrales. Las magistrales. Luego están las de Cascabel, las doblar, las enlazadas... Son las más simples, son notas que por su calidad y sus notas metálicas, pues yo lo podría decir más o menos lo que son. Son lin, lin, lin. Es un Cascabel. Aunque hay otros por ahí que lo interpretan malamente. Pero el auténtico Cascabel es lin, lin, lin. ¿Y los adornos y floreos? Los adornos y floreos son cantadas, digamos, a dos y tres tonos rematadas con sus chillos. ¿Y la riña? Que va a chocar eso de la riña. Sí, la riña es una especie de brega que cuando, digamos, los pájaros se juntan y entre ellos se pelean. Es que hay también quien interpreta malamente entre la riña y lo que es la rascada o los chirreos y el edarre. Ahí mucha gente está... Y luego hay otras notas negativas, por decirlo de una manera, ¿no? Sí, las que no son propensas a ellos mismos. O sea, digamos, los que hacen, digamos, otros pájaros, otra clase de pájaros. Por ejemplo, las piasonadas, las rascadas, el piau-piau, el verdero, el pardillo. Eso porque no es que tiene la habilidad, el colorino, el giriero, de coger todo ese sonido del resto de... Sí, es muy propenso a coger las notas de otros sonidos. Mientras estamos hablando con Andrés, que es vocal y juez de la agrupación meteorológica que nos está explicando precisamente cómo se puntúa en concursos como este nacional que se celebró en Águilas en 1997 con la playa de... Perdona, perdona que te corte. Perdona que te corte. Ahí tiene la diferencia de la agrupación meteorológica de Águilas con las demás agrupaciones. A ver, tú dime, ¿quién tiene esas vistas en un campeonato nacional? ¿Quién las tiene? La playa, eso es la playa del Pago Menos, la playa de la Delicia, o nos pongo más abajo, la playa de Levante contra la playa de Levante. La diferencia es la que es. Si nosotros lo que comentamos muero de lo de... ¿Eh? Esa es la diferencia la que es. No es por lo personal, estamos hablando por la pinta, no estamos hablando de lo personal, el personal puede conseguirlo cualquiera que se quiera mover. Esa es la diferencia, mira qué vistas. Que se quiera mover y que te ayude. Hacer un campeonato nacional de Siotrín. Porque nosotros tuvimos con este campeonato una ayuda del excelentísimo ayuntamiento y del patronato deportivo que es para quitarse el sombrero que cae aquí encima. Es para quitárselo. Eso jamás en la vida van a conseguirlo, digo una agrupación de toda España en la tercera. Para que estamos en ese campeonato de España, ya que estáis hablando del campeonato de España, al presidente, ¿cómo se consiguió presidente que se trajese en Águila en 1997 el campeonato de España de Silvestrismo aquí a Águila? ¿Eso difícil o cómo crees? No, difícil. Bueno, hubiera sido difícil siempre como ha dicho Juan si en esos momentos el ayuntamiento no se borcó como se borcó encima. Entonces, la Federación Española de su presidente pensó en Águila porque estaba clarificada, tenía una buena agrupación, estaba gente competente, señores competentes dentro de su directiva y se borcó. Vinieron a hacernos su entrevista, le dijimos que sí, pues nuestra parte sí, tuvimos una entrevista en el ayuntamiento, el ayuntamiento le dijo que para adelante que lo hiciera falta y cuando salió del ayuntamiento el presidente de la agrupación y el presidente de la Federación Española eso fue un espectáculo ver el presidente como dijo que Águila tenía este ayuntamiento y esta agrupación para hacer este campeonato. Le dijimos que estábamos a la resucitación, nos pusimos en marcha y solamente le dijimos que no queríamos participar en ninguno, solamente ayuntamiento y agrupación. Y bueno, ya está ahí, se salió todo perfectamente. Se salió unsatisfecho, ¿no? Es espectacular, el fútbol espectacular. Aquí estamos viendo unas imágenes preciosas, lo decían Javi y Juan, las vistas que tenemos desde la playa de la Junta de la Pedra de Vicia, la playa de Levante, más o menos, estamos hablando en frente de los ferroviarios viejos, del barrio de Víjense de los Dolores, más o menos, justo en frente de la playa que está al lado del puerto deportivo, el piloto, ¿no? Se puso un equipo de sonido en el paseo para que toda la gente pudiera, pudiera ya que no puede ver el concurso del pájaro cuando está puntuando, se puso un altavoz para que la gente lo oyera al mismo tiempo que el juez estaba jurando. Oye, sí, las cantadas magistrales y un tipo de... Eso fue una gozada. Bueno, antes de irnos a publicidad, yo le rogaría a nuestro realizador a Domingo Carrasco que nos pusiese precisamente lo que estábamos hablando, las cantadas magistrales, un poco del sonido, aunque también eso tenemos aquí, aquí, los protagonistas, uno es el terremoto que está por ahí a mi izquierda. Pero están durmiendo, no quieren cantar. Está claro, es que son ya las 12 menos 20 de la noche ese terremoto que estamos jugando ahora mismo, ¿eh? El Gilguer, el colorín, para que nosotros nos aclaremos un poco. Y este que tenemos aquí encima de la mesa se llamaba... Es Pavarotti. Pavarotti, el tenor Pavarotti, o sea que son nombres, nombres desde luego que llaman la atención. Estamos hablando con miembros de la agrupación ornitológica de Aila, estamos hablando con su presidente, estamos hablando con su secretario, estamos hablando con vocales, con incluso con jueces. Estamos en Entrevastidores, estamos en la Ica Televisión, son las 12 menos 20 de la noche, llevamos ya 20 minutos con todos ustedes y como no queremos que este programa pues se le figure a ustedes ni muy largo ni muy corto, sino que sea ágil, nos vamos a tomar un pequeño respiro y vamos con la segunda parte, pero les recuerdo que todavía tenemos que hablar de muchísimas cosas con los amigos de la agrupación ornitológica de Aila. Así es que no se vayan porque en menos de cinco minutos estamos nuevamente con la agrupación ornitológica de Aila. Así es que volvemos ahora mismo. Hasta ahora. Los 12 minutos de la noche, estamos en Entrevastidores, en la Ica Televisión y esta noche estamos hablando con nuestros amigos de la agrupación ornitológica de Aila. Para seguir conociendo más cómo funcionan, en qué consiste en sus concursos y todos esos detalles que para ellos son muy conocidos, pero para que el resto de las personas que no tratamos o que no seguimos pues este tipo de... No sé si llamarlo deporte, Juan, ¿no? Es quizá un deporte. Un deporte, ¿no? Un deporte muy bonito. Digo que para conocer más detalles pues tenemos a personas que nos pueden informar como el presidente como Juan Cayuela, tenemos a un juez, a Andrés Muñoz, tenemos al secretario, a Javi, tenemos también al coordinador, a Juan Serrano y todos los que nos están explicando esta noche más o menos cómo funciona esta agrupación y muchos detalles que son muy curiosos. Por ejemplo, Javi, después de que vosotros capturáis las piezas en estos... como por ejemplo Alpaso como hemos visto anteriormente, digo que después de capturadas las piezas son anilladas según me he podido informar. ¿Nos puede explicar en qué consiste el anillamiento y cuáles son las normas que la origen? Pues muy sencillo. La administración nos dan unos folletos todos los años cuando nos dan la licencia de captura, los permisos especiales, entonces esos folletos cuando acaban la temporada hay que rellenarlos para el estudio de ellos, de los biólogos de la administración. Entonces, el anillamiento nuestro de los pájaros estos emigratorios es sencillamente para que ellos lo puedan estudiar. Tú anillas los pájaros aquí en la zona de Águilas, manda el informe a la federación pues tal día se han capturado tanto y se han soltado tanto. Y entonces una vez que los pillen en Huelva, en Melilla o vengan de vuelta o a la siguiente pues se sabe el estudio de ellos, se sabe lo que dura el animal, lo que ha recorrido, los kilómetros que han hecho, el estudio que se hace sobre ellos y en eso se trata lo del anillamiento de ellos. ¿Y cuál es, Javi, el número máximo de capturas que están autorizadas y de qué especies? Porque sabemos que aparte estamos hablando sobre todo del jilguero pero está el pardillo, está el visto, nosotros aquí en la provincia de Murcia tenemos dos especies, tenemos pardillo y jilguero y puedes capturar con 10 de la especie que quieras, 10, un total de 10. Mucha gente a lo mejor se está preguntando, presidente, Juan, si este tipo de capturas de pardillo o de jilguero, de colorines, pueden ser objeto de venta y comercio estas especies que están autorizadas en su captura. ¿Se pueden vender? ¿Se pueden...? Totalmente, está prohibido totalmente su negocio. Tanto su... O sea, comercializarlo, venderlo... Totalmente prohibido. ¿Y qué cuidados necesitan este tipo de pájaros? Porque hay mucha gente que a lo mejor tiene ahora mismo un colorín en su casa y resulta que a lo mejor muchas veces lo encuentran triste, se pone el pájaro como si se agufara un poco. Yo supongo que vosotros tendréis experiencia, ¿no? Porque tenéis estos animales en casa muchísimos años y a lo mejor les podéis dar algún consejo, ¿no? Sí, por ejemplo, el pájaro este mío que se quedó por el terremoto ¿El terremoto? El terremoto. Ha estado aproximadamente diez días. Ha estado mal y nosotros le decimos la seca, que cuando te viene a dar cuenta se pone totalmente como una muchilla de aceite que queda totalmente seca. Entonces hay unas vitaminas y unas cosas que tenemos en la agrupación que son unos líquidos y entonces se le da durante diez días. Siempre hay que estar cambiándole el agua y con cuidado que no le dé el sol al producto y si lo tiene suerte se cura totalmente. Lo más aconsejable para la gente así que no sepa cómo va el tema, cuando lo vea un poco bufado el animal el agua tiene que estar limpio todos los días cambiarse y entonces si lo ve un poco tritón, bufón le puede poner un trocito de aspirina en el agua. ¿Un trozo pequeño de aspirina? Una cuarta parte de alguna aspirina y eso es bueno. ¿Y este tipo de animales o sea de aves se le reproducen en cautividad? O sea, por ejemplo, yo he oído a los amigos míos incluso que ellos han criado por ejemplo canarios o mixtos que es el cruce que normalmente hemos visto puede ser un cruce entre colorín o entre pardillo entre verdelón entre sabarín y el gilguero se reproducen y el gilguero muy difícil pero se dan casos y aquí en Águila se dan casos que se han sacado en cautividad o sea que teniendo unos cuidados muy específicos tiene que ser tener es muy difícil es muy difícil muy complicado pero se puede conseguir a sacar el don Juan Serrano coordinador se necesita autorización especial para la captura en vivo de estas aves que se conocen como fringílidas antes de contestarme Juan voy a pedir un poco porque he empezado aquí hablando del gilguero del colorín y yo me tomo un poco de un apunte de una enciclopedia para las personas que cuando estemos diciendo aves fringílidas yo cuando Juan me dijo aves fringílidas pues me quedé igual que estaba me fui a la enciclopedia y me fui a la palabra gilguero que sobre todo es lo que estamos hablando esta noche el gilguero es el nombre común de cada una de las especies de un gran género de aves de la familia de los fringílidos el nombre se aplicó antiguamente al gilguero europeo que presenta una ancha banda amarilla en las alas aclarar no estamos hablando del colorín pero que se conoce como gilguero tiene ya se ha hablado un poco de las características que tiene el gilguero el colorín tiene el pico corto y cónico que emplea para romper las semillas de las que se alimenta tiene la cara de color rojo brillante el dorso castaño el dorso es castaño la rabadilla blanca y la coronilla alas y cola son negras esta especie se distribuye por Europa aso occidental y África noroccidental en España es una especie común que se puede ver a lo largo de todo el año en algunas partes de Europa poblaciones enteras de esta ave han estado a punto de desaparecer debido a su demanda como aves de jaula los hívidos entre el canario común y el gilguero criados en cautividad tienen como ustedes habrán podido observar un canto muy agradable y si el amigo Carasco nos pone el compadín que nos ha dejado el presidente Juan Cayuela mientras estamos comentando todo esto pues estamos oyendo un poco ese canto tan precioso luego viene y nos explica un poco lo que es la clasificación científica pero ahí ya no quiero llegar yo era para que se dieran una idea la gente neófita en este tema como yo que me tiene que informar de lo que son las aves fingidas y concretamente lo que es el gilguero o colorir yo le estaba preguntando a Juan si se necesitaba autorización especial para la captura en vivo de aves fingidas para canto decía aquí este comentario de la enciclopedia de que en algún sitio había llegado incluso a peligrar por las capturas que había para tenerlas en cautividad vosotros creo que tenéis un límite a la hora de la captura aparte de lo que estamos pidiendo un límite para poder mantener en cautividad esa captura las dos cosas las dos preguntas hay un límite nosotros la autorización especial nosotros tenemos la autorización especial de la administración de la agencia de medio ambiente para la captura en vivo de estas aves para educarlas al alcance para los concursos que hacemos nosotros lo que hacemos con estos pájaros cuando los pillamos normalmente en nuestra agrupación lo que hacemos es primero capturarlas luego cuidarlas luego clasificarlas y las que no nos valen por sus cantadas extrañas las soltamos y las que nos valen como son tan pocas los permisos que la administración nos da para descartar resulta que cuando tú de las 10 capturas que tienes de las 10 capturas que has podido capturar durante todo ese año hay muchísima gente que no las captura porque ni le da tiempo los domingos que son hábiles para ir a capturarlas no tiene ni tiempo o no has tenido suerte de capturarlas porque nosotros vamos a sitios que creemos que son los mejores no vamos a todos sitios por eso lo que tú decías que estaba en peligro cuando tú vas a cogerlas para venderlas luego como ha habido muchísimos años ya en los últimos 10 o 12 años ya no se están dando esos casos pero últimamente sí porque ahora hay un control por la agencia medioambiente por lo que se trona y tal con todos los furtivos hay muchísima gente furtiva no es gente que está en federado no son furtivos como es normal porque los que están legalizados saben de qué va la cosa hacen unos actos sociales para que le den el permiso el permiso especial que nos dan porque estos años estos años atrás cuando España entró en el mercado común prohibieron su captura entonces nosotros la administración nos dio un permiso especial de captura para educarlas que sigue siendo una actividad prohibida a una vez protegida pero nosotros por la trayectoria que hemos llevado tantísimos años y por la educación que está teniendo y la tradición de tantísimos años de que nosotros hemos demostrado que los cuidamos a los pájaros bastante hay muchísima gente que se pasa cuidándolos entonces tenemos la administración después de hacer el estudio que él lo ha hecho oye también ha habido gente los naturalistas y ecologistas en las reuniones que hemos tenido nosotros la gente de medio ambiente que hemos tenido muchísimos varios más de lo que te puedes imaginar porque ellos también se han dado cuenta de que nosotros lo que hacemos es protegerlos también es protegerlos ten en cuenta que la mayoría de nuestra agrupación igual que las demás agrupaciones de la región de Murcia aproximadamente yo creo que la última vez que pregunté ahí en la agencia porque yo ya ahora mismo no estoy muy metido en eso pero he estado durante cuatro años nuestra agrupación ha estado representando a las federaciones murcianas de caza en el apartado de silvestrismo hemos estado cuatro años nosotros la agrupación de litología dirigiéndola y muchísimas veces la gente de medio ambiente hemos dado hemos tenido reuniones con los ecologistas y bien los actos que hacemos nosotros no es que solamente educamos a los zagales jóvenes al silvestrismo también a lo que es la flora y la fauna nuestra a respetar a respetar los zagales cuando salen al campo no te crees tú que llegan al campo y van a arrancar un matujo para tapar no saben si saben si es mejorana si es tomillo si es robo gato mil cosas los zagales lo saben y tú no llegáis bolas buenas dándole palos como la gente se cree que llegamos al campo nosotros cuando vamos al campo vamos con todas nuestras consecuencias nosotros llegamos al campo igual que cuando anillamos un pájaro nosotros anillamos un pájaro que sabemos que es para competir y nosotros le hacemos un carnet como un socio y ese carnet cuando el pájaro pasa cambia de dueño van con ese carnet para demostrar supergris supergris y no eso solo es todo es que si es para estar dentro de nuestra agrupación nuestra agrupación desde que se fundó hasta ahora jamás ha tenido un problema con la agencia mayormente ni con naturalista ni con tal pues me está achafando la pregunta que le tenía preparada al presidente me está explicando Juan Serrano pues iba a preguntar si tenía algún problema con las asociaciones de la defensa de la AVE o con los ecologistas nunca nunca hemos tenido problemas porque sabemos y sabemos cuidarlos y sabemos respetar lo que tenemos en la mano bueno vamos a dar otro giro Andrés nuestro juez de esta noche cuando estamos hablando de las capturas hay unas normas por ejemplo sabemos que hay un tipo de redes que están utilizadas y otras que supongo que no eso parece un poco parecido a lo de la pesca que hay unas redes de un calibre distinto según los peces que se quieran capturar explícame un poco a todos los audiencias de la GIRCA Televisión que estén interesados a participar por ejemplo a lo mejor mañana te van a llamar ya a la agrupación para hacerse socio y yo quisiera que a esas personas que le gusten y quisieran hacerse socio le explicara un poco en qué consiste esa modalidad ese tipo de redes que están utilizadas para poder capturar si este tipo consiste en unas medidas que son de 0 a 12 metros en su longitud máxima luego también tenemos 12 metros se pueden capturar también a bandas y bandas o sea de V también hay de dos mantos que no son solamente lineales sino a dos bandas y en este tipo también digamos que como Javi ha dicho antes en el tiempo del paso se podía capturar a seco existe también en el tiempo de verano que se puede capturar también en cebaderos y balsas de agua también o sea que según la fecha están autorizadas en una zona determinada o en otra pero supongo que tenéis un calendario un calendario precisamente el calendario empieza a medida de junio a medida de junio y va acabando sobre 20 y tantos de agosto por ahí va durando sobre dos meses aproximadamente la captura de Andamos inclusive sobre la captura de verano y luego la captura de invierno que va durando también sobre los dos meses se va celebrando por toda la región aquí estoy viendo algunas fechas de las que vosotros véis celebrando esos campeonatos joven presidente ¿no? el campeonato sí el campeonato va a haber 21 el 21 de mayo de mayo es el campeonato cerrado cerrado para participar el lugar será el colegio público mediterráneo pues estamos en el mediterráneo no sabemos todavía si en el mediterráneo o incidimos de momento ¿cuántos campeonatos se celebra en el año? en Aigla aparte este es un calendario regional pero vosotros en Aigla aparte del regional generáis algún tipo de tipo local como por ejemplo lo que hemos visto antes en la captura del paso de Inhaltí eso no cuesta ningún calendario eso lo hacemos interior como interior de la agrupación entonces aparte de eso también se ha ayudado a personas que necesitan que creemos que son necesitan y la agrupación ha hecho un campeonato exclusivamente un donativo automáticamente de un largo o tiempo ha ido a a esa persona quizás es una cosa que distingue a esta agrupación ¿no? los temas sociales exactamente nosotros tenemos temas sociales que no enteramos nosotros cualquier directivo que se entere de algo que le hace falta una persona algún problema la agrupación se preocupa de hacerle algo para esa persona para que tenga una ayuda una cosa curiosa también de ustedes que estamos preguntando desde los jueves sobre el tema de cuáles son las redes autorizadas a Juan que nos ha contado un poco el tema de que esta agrupación se vea muy bien con las asociaciones naturistas Javi que nos estaba contando también lo precioso de ese campeonato de España a lo mejor hay alguien que se está preguntando ahora mismo estamos viendo el terremoto estamos viendo al Pavarotti pero no sabemos distinguir si son machos o hembras Juan es ahí el dilema ¿cómo se distingue en un jilguero en un colorín cuando es macho o cuando es hembra? porque se supone que los machos digo se supone no lo hemos dicho pero normalmente los machos cantan más que la hembra lo primero es que las hembras están totalmente prohibidas no se puede se le tira a la red se capturan tres hay tres hembras hay que soltarlas parciendo de ahí parciendo de esa base exactamente entonces el macho su captura al paso se nota enseguida al paso en el momento que el paso le abre el ala la tiene que tener totalmente negra si espalda es una hembra entonces el bozo que le llamamos nosotros el bozo que es lo rojo pasa del pico para atrás detrás del ojo detrás del ojo le pasa ese es el rojo ese es el macho y a la hembra se le queda por delante del ojo el bozo que es lo que estamos hablando que es la parte roja que está a los ojos del pico para atrás exactamente o sea que el que lo tiene es justo le da la vuelta a la oreja porque de alguna manera es el macho y el ala totalmente la cepa del ala negra es el macho entonces existe la captura en el verano de los nuevos que decimos los nuevos entonces los nuevos es más complicado porque ni tiene bozo ni tiene la la parda entonces tiene lo primero que tiene que gustar y lo segundo que tiene que entender que no es solemos equivocar entonces se coge y se coge bien detenidamente entonces se basa uno en la cabeza y en el pico y en el ojo cabeza pico y ojo cuando son nuevos cuando son nuevos el ojo tiene que estar bien redondo redondo el pico que lo tenga bien amaltillado de la parte de atrás y entonces se puede equivocar pero muy raro que te equivoces más complicado se necesita más experiencia pero también se puede exactamente una pregunta en este caso para Juan Serrano nosotros no hemos informado Juan Serrano coordinador vocal de la agrupación de la agrupación de la agrupación tenemos informado que la Federación Regional de Caza la de Murcia ha renunciado a participar en la final del Campeonato de España eso suena así visto desde fuera desde la gente que no estamos dentro de este mundillo pero no suena un poco raro ¿tú tienes conocimiento de por qué la Federación Regional de Caza ha renunciado a participar en esta final del Campeonato de España de Cancho? hombre hemos renunciado todas las agrupaciones de la región de Murcia no ha sido la Federación ha sido la Federación representa todas pero fue nosotros en una reunión que tuvimos hace una unos meses aproximadamente denunciamos porque anteriormente ya no hicieron un boicot a ellos en el año vamos a ver en qué año en el año 90 creo que fue el año 90 estando yo de vocal de la Federación o mitológica de la Federación de Caza de Arcángel de Murcia el silvestrista de la Federación Española la dirigía tal Alfonso Álvarez era presidente de la Federación Andaluza de Caza entonces era el silvestrista que había en la Federación Nacional en Madrid entonces todo lo que había de silvestrismo como no tenemos ley de silvestrismo todavía hecha que esa ha sido una de mis quejas más grandes que he tenido yo intenté hacer la ley de silvestrismo no ha podido ser porque he tropezado con con la iglesia digamos entonces no he podido nunca hacerla porque hay muchos costos hay muchas cosas hay muchos intereses y no le ha dado la gana a quien haya sido de que eso progresara entonces este señor este señor que era un buen silvestrista pero buscaba sus intereses de la Federación Andaluza la Federación Andaluza ¿qué pasa? que las cantadas que tienen no sé si es porque ellos no tenían calidad en cantadas como tenemos nosotros nosotros la región de Murcia creo para mí yo personalmente y creo que para mis compañeros son las cantadas que a ellos más les gustan que son las timbradas y solamente creo que están en nuestra zona entonces ellos se han inventado un cante que me parece que lo estoy oyendo de fondo casi parte de son cantadas muy acanariadas muy largas son falsificadas esas no son cantadas de jirguero sirve entonces cuando celebramos nosotros aquí en Águilas el Campeonato de España nos hicieron un boicot la Federación Andaluza y no se presentaron al Campeonato de España aquí en Águilas ¿en el año 97? en el 97 en los años anteriores yo ya había tenido un poco de trajín te hubo unas entrevistas con ellos pero ellos no querían cambiar el el sistema de enjuiciar los cámaros los pájaros nosotros ahora somos civilestristas y a ellos les gusta educarlos más nuevecillos y con otras cantadas que no son para mí no son de suerte bueno me estoy alargando mucho quiero que lo explique bien para que yo haya entonces el año pasado se el año pasado se acordó de que no nos presentábamos al Campeonato de España y al final nos dijo la Federación Española viendo lo que habíamos hecho Águilas con el Campeonato de España que había sido más bonito de toda la historia del silvestrismo nacional porque Italia también está muy removida en participar en el Campeonato Europeo Francia también porque en Italia hay tanta tanta afición al cante del jirguero como en España o más porque tengo ya noticias de que en Italia es una locura entonces nosotros le dimos todas las todas las agrupaciones de la región en una reunión que tuvimos venga vamos vamos a ir al Campeonato de España pero nuestra sorpresa fue de que como los jueces nacionales eran de Madrid y eran educados con lo que había anteriormente en silvestrismo eran las cantadas de la andaluza pues fracasamos los pájaros nuestros no hicieron nada en el Campeonato de España este año hemos decidido que como ellos no han querido entrar con nosotros en la historia de de comparar las planillas de cantadas que las tenemos aquí encima no han querido entrar ellos quieren cantadas muy largas ni otro sistema de cante pues nosotros al final hemos decidido toda la federación entera con las 17 agrupaciones nidológicas de que no vamos al Campeonato de España vamos a hacer el Campeonato de Provincial nosotros en España aquí en Murcia perdón que la verdad que no sé donde se va a celebrar tú sabes donde se va a celebrar Javi no lo sabemos todavía pero que se va a celebrar y nada y esa es la historia de que por eso es el trajín que tenemos de aunque en España hay una federación que se llama FOSE que es la federación nidológica silvestrista nacional que pertenecemos la agrupación de Águila tenemos el orgullo de pertenecer desde que su fundación que está en Valencia pero esta federación pues tiene el problema de que una federación con pocos recursos y la verdad que cuesta mucho trabajo mantener una federación ya le hicimos nosotros anteriormente en Murcia que participemos nosotros en la fundación hicimos una federación que se llamaba Federación ornitológica murciana que era FOS un FOMU que también estuvimos nosotros en su si la fundación de hacer la federación pero también tuvimos problemas con la administración con la agencia de medio ambiente o el director de medio ambiente era cuando estaba prohibido totalmente y tuvimos que romperlo y meternos en la federación española de caza en su modalidad de silvestrismo estoy viendo que claro son 30 años de vida Juan Cayona presidente son muchos años yo voy a una lucha tremenda aquí si me Juan o Félix nuestros cámaras me pueden enfocar en un pin que me ha dejado Juan Serrano el coordinador esta misma noche donde se celebraba el 25 aniversario hemos dicho que tiene 30 años y quizás por eso por la cantidad de tiempo que iba funcionando la agrupación ornitológica de Eglia yo creo que es de las más veteranas que existen en nuestra localidad quizás por eso ha costado trabajo Juan ¿no? se ha hecho quizás camino al andar como decía el Puerta ¿no? si se ha hecho camino y aparte de eso se le ha abierto camino a otras agrupaciones se ha hecho camino al andar que luego han podido aprovechar exactamente se han podido aprovechar y no le ha quedado hombre éramos cuatro éramos cuatro cuatro agrupaciones cuatro agrupaciones nada más en la región en la región de Muta bueno ahora mismo a lo mejor hay gente que no está oyendo y que se ha aficionado que a lo mejor tiene en su casa un creguero un pardillo un verderón un mixto y está diciendo bueno ¿y yo cómo podría ser yo socio de la agrupación en propósito de Aida? ¿yo voy a llamar un teléfono? ¿tengo que acercarme por allí? ¿cómo puede cualquier persona que esté aficionado a este mundo ser socio? lo primero para ser socio tiene que gustar una a partir de ahí entonces dos la regla de la agrupación hay que cumplirla no llegar a ser socio quiero mi licencia quiero mi guía quiero todo mi eso y me voy al campo no el proceso es el proceso primero que te guste segundo dos años de socio número dos años de socio número eso quiere decir o sea quiere decir que el primer año tú no tienes licencia ni guía y el segundo año ni licencia ni guía estás aprendiendo estás aprendiendo exactamente puedes tener suerte que el segundo año o el primero que te den tu guía y tu licencia puedas tener suerte siempre y cuando que la directiva sea oportuno y diga señores esta persona que se porte bien que cumpla con todo lo que dice la regla exactamente primero lo tiene que como te he dicho antes eso está claro si te gusta no tienes que explicarle más nada él solo va al camino con el nombre suele ocurrir como también con los peces o con otro tipo de animales ¿no? muchas veces que lo hemos dicho al principio Juan que utilizamos un lenguaje no alieño o bueno alieño o los murcianos que le damos nombre a un animal o en este caso a un ave o un pájaro y luego tiene otro nombre que se han conocido en otra región con un nombre distinto por ejemplo cuando hablamos estamos hablando a ver a nuestros amigos que seguro que lo acierta yo me tengo que informar pero ellos lo saben por ejemplo Javi un pardillo en aileño como sería un lidero un lidero un mixto Juan Serrano puede ser varias cosas no? no cerillas puede ser cruce de varias cosas cuidado que después te les trampa la pregunta yo no pensaba que nada más que era un cruce no no a ver explícalo explícalo ya en serio un mixto oye que se celebra el campeonato provincial de mixto baja los mixtos de mixtos de cruce de jiquero con canarias pero hay más mixtos está el otro campeonato igual que está el otro está de pardillo con canarias está verderón con canarias y está verderoncillo que es chamarín con canarias eso en el campeonato de España se hacen las cuatro plumas hay jueces de la federación española este año por ejemplo querían meter a los jueces nuestros la señora Andrés quieren llevarse los campeonatos de España por su trayectoria porque Andrés igual que Benito Soto nosotros lo que te he dicho antes de nuestra agrupación hemos nombrado los tres pero es que quiero decirte que la diferencia que existe de nuestra agrupación de las demás que jugaban antes esa queda media yo como tengo la boca más larga que es nuestra agrupación es diferente a todas en todos en que nosotros tenemos representación en todos sitios hemos dado al pie del cañón desde los momentos difíciles difíciles hasta ahora que son más fáciles nosotros hemos tenido tres jueces nuestra agrupación que estamos bastante orgullosos de nuestros tres jueces que son vamos a decirlo Benito Soto Soto Miguel Espín Pérez y nuestra unidad de esta noche Andrés Reche Muñoz que están con nosotros nosotros hemos estado participando hemos estado ahí hemos estado en la directiva de la Federación Española de Caza hemos estado en todos los en todos los actos en todas las sueltas que se han hecho hemos estado en todas en todos los campeonatos hemos estado representándonos hemos estado organizando hemos estado agrupaciones que han querido entrar nuevas a la Federación hemos estado nosotros en toda nuestra directiva se ha ido se la hemos puesto en marcha a un concurso de cante se le ha dicho cómo se funciona cada uno tiene un sistema de empezar a trabajar en una agrupación nosotros como vemos tenemos bastante experiencia nos han llamado y hemos ido por eso estoy diciendo que la diferencia que hay luego también hacemos el campeonato local el campeonato local de que se hace al paso que eso ha sido una de las modalidades que todas las agrupaciones de la costa de la región de Murcia quieren hacerlo igual que nosotros se ha hecho infantil y adulto si se ha hecho las dos estas dos modalidades ahora mismo están todas las agrupaciones que quieren hacerlo pero para eso tienen que ser como nosotros nosotros es un sistema de captura tan tradicional de toda la vida de que teníamos sin más remedio que adelantarnos a las demás porque aquí en Aigla la gente a los nuevos a lo mejor nos iba a capturar pero al paso siempre todo el mundo que de hecho es una tradición en Aigla de toda la vida entonces eso es diferente eso es hacerle que baje un pájaro que no está en su entorno que va de paso que a lo mejor va comido y bebido y no tiene por qué parar entonces tú ese campeonato es para ver cuál de la gente que hace como se ponen muy juntos que no se ponen pero lo hacemos tiene la suficiente habilidad para atraer para atraer ese pájaro y bajarlo acariciarlo que se meta luego lo echamos pero es un sistema para demostrar que los pájaros no porque a uno haga una pinzonada o haga un restreón no vale a lo mejor para capturar es una maravilla cantando limpio no pero para capturar es una maravilla por eso te estoy diciendo que eso es es un sistema diferente son ya las 12 casi 20 de la noche nosotros nos tiraremos aquí toda la noche hablando con vosotros porque la verdad es que hay cosas curiosísimas estamos conociendo un montón de detalles que a lo mejor desde fuera pues no se distinguen vosotros estáis acostumbrados y lo veis muy claro antes de despedirnos yo me gustaría ya que tuviese bueno vuestro no sé vuestro último minuto para decir a lo mejor alguna cosa y ha dicho bueno pues esta noche Paco nos ha preguntado Jolín yo no empezaba a preguntar esto Jolín a lo mejor se me ha quedado a olvidar no olvidarse nada yo lo único que quería es a mi compañero Juan Juan Serrano un montón de palabras y aparte no tiene abuela no tiene abuela cuando yo hice la comunión antes de la reunión habla como habla de esa asociación de esa aprobación está orgulloso hay un tema que a lo mejor la gente no entendió bien y eso voy a explicar en muy breve es lo del campeonato de España Murcia no ha ido este año no va representando Murcia a la española porque resulta que las cantadas que tiene Murcia son distintas no las mit de Madrid son distintas entonces que pasa el pázaro que nosotros mandamos al nacional no vale para ellos entonces hace el rey no vale para ellos porque tiene otro tipo exactamente porque ellos y no quieren no quieren cambiar la modalidad de canto o sea tampoco queremos nosotros que por nosotros por Murcia que lo cambien todo el sistema pero hay un momento hay mayoría de comunidades autónomas que se riquen por pues no lo sé como está el tema me parece que este año Murcia Valencia y Barcelona creo creo que están unidas creo que están unidas creo que están unidas pero yo creo que debería ser por mayoría supongo ni Valencia ni Barcelona ni Murcia van a nacional el señal el señal de protesta por no querer cambiar la modalidad de canto una cosa importante supongo que se necesitará que haya una uniformidad de criterio y que debe estar basado supongo yo sin entender en la mayoría no tiene explicación que aquí estemos hablando castellano y luego vayan a Madrid y tengan que hablar otro idioma entonces nosotros que pasa que no sabemos hablar otro idioma y no lo entiende nadie y con el pájaro para silbar eso sería discriminar si nosotros tenemos una manera de modificar el cante por unas cantadas y luego la española no lo acepta como nosotros entonces no nos va a dar es que ese es vuestro trabajo yo creo que tiene un problema que si el aficionado está educando a sus pájaros o está cuando lo pida de nuevo y sabe que hace unas cantadas que crees que es buena para ese campeonato oye una lástima de que que empecemos de nuevo y que nosotros tenemos que nuestras raíces de silvestrismo tenemos que darlas para adelante y decir que esto esto es muy bonito esto es una pena esto yo estoy usando la temporada para salir al campo y estar al aire libre en la naturaleza porque me gusta me encanta yo tiran un domingo otra mañana aunque a mi mujer y a mi hija no les guste pero a mi me encanta yo estoy usando el tiempo para llegar y perder la mañana el domingo y estando en el campo otra mañana salgo a la hora de comer y llego así y a lo mejor no he gastado a ninguno pero está en el agua y está viendo el entorno de estar ahí en un sitio sin fumar sin fumar sin beber ahí respirando aire puro y estar ahí escondido y sin silencio sin hacer ruido que no me vean que esto lo otro y tal yo gozo mientras estamos decidiendo ya a los amigos de la educación de la tecnología me gustaría bueno ya me parece que me ha ido el pensamiento de un carrasco lo que iba a decir es que fuese ya poniendo precisamente imágenes para en este caso es el concurso nacional de silvestrismo que repito se celebraba en la iglesia y esta es la moraga la moraga que el almuerzo lo jugaba lo típico de eso fue eso fue eso fue para vivirlo eso fue un espectáculo de verdad que fue eso todo el que vino se quedó todas las agrupaciones de toda España se quedaron encantando se quedaron maravillados felicitados la gente de Madrid 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 y a Daragún la de Aragún fue lo que me ha sorprendido Madrid de Aragún y al americano uno de los socios fundadores obviamente y un palco de los mexicanos y también se ha visto ahí un compañero de Molina de Segura el presidente de la agrupación de Molina de Segura todos los compañeros de la región vinieron a ayudarnos por si necesitábamos ayuda ellos vieron que no necesitábamos ayuda porque no quisimos la ayuda de una agrupación ni de la federación la federación quería dirigir ellos y nosotros dijimos que si dirigían nosotros nos movíamos nos abríamos y que lo dirigían ellos y cuando vieron la cantidad de gente que había en la organización mira que va de tres estamos la corbata que lleva nuestro juez esta noche los sombreros que tenemos por aquí todo va para Fernández que se montó en ese campeonato de España de 1997 estamos ya en la despedida este era el campeonato de España de 1996 pero también estuvimos visitando la semana pasada la nueva sede local y me gustaría que también Domingo Carrasco pues ya para despedir que estamos despidiendo a la agrupación metodológica de Águila pues vaya poniendo también esas imágenes para que vayan conociendo quien no lo conozca donde se encuentra ubicada la nueva sede de la agrupación metodológica de Águila que es concretamente la calle Proviso número 9 Andrés Reche Muñoz Pocad y juez a lo mejor parece que hubo hecho un examen pero a lo mejor se me ha olvidado preguntarte a Andrés algo muy elemental alguna cosa que tú te has quedado mejor con gana de decir esta noche y antes de despedir a mí no me gusta que ningún invitado se quede con la gana de decir algo que no se lo haya preguntado pues no sé yo creo que se ha tocado muchos temas y tú eres Andrés un aficionado esto es como como se ha aficionado desde pequeño por tus padres me he quedado con ganas de explicar eso explícame porque yo desde muy pequeño mi padre más conocido por Pepe Loneja no sé yo diría que desde que tenía 5 o 6 años él llevaba un movilete y a mí me llevaba montado en él su afición solamente era la captura era esa al jilguero y ya desde muy pequeño pues me llevaba al campo y parece que no sé esa obsesión me la metió bueno más que obsesión a afición sí o afición sí cuando llegaba la noche me comentaba la cantidad que había en un sitio que nos íbamos a divertir de que era muy bueno de buena calidad y eso aquí estamos viendo las imágenes del nuevo local y Andrés quizás tan pequeño como me estás diciendo hizo que a ti te fuese gustando coger esa afición y ahora bueno pues te haya servido para poder distinguir los amigos de los que quedaron y pueda ser un juez de categoría como acaba de decirnos antes hombre y el sacrificio que llevan todos los fines de semana hay que vivirlo desde muy pequeño y hay que tener buen oído el oído es fundamental sí hay que tener buen oído Andrés uno de los jueces de Murcia y parte de fuera de Murcia honesto y honrado de lo mejor rico que es porque en esto también hay mucha mayoría hay mayoría como en todo supongo todo esto fue una campaña que hicimos el año para mí para mucha gente que ha sido esto para mí para mucha gente y yo creo que están de acuerdo conmigo no es un cartel que ha salido ahí que ponía fue una campaña que hicimos cuando el año de la sequía para cuidar el monte porque teníamos problemas hicimos a todos los socios que fueron al campo el mapa de la región de Murcia que la teníamos en la agrupación lo marcamos por donde se fueron poniendo los carteles de que no encendieron fuego que respetaran el medio ambiente y nos lo agradecieron muchísimo todas las asociaciones naturalistas y ecologistas cuando vieron los carteles puestos la iniciativa que tomó la agrupación de la agrupación por Caravaca Morataya los campos de San Juan allá arriba que íbamos nuestra agrupación se desplaza a todas esas zonas y nada fue una campaña muy bonita y que tendremos que volverla a hacer porque si nos quedamos un poco parados no está bien queremos volver a funcionar pero que lo que te estaba comentando Javi y Andrés dile dile tu mayor ilusión cuál es la excursión de los críos ah bueno eso ya lo haremos por su tiempo bueno estamos decidiendo así que Juan ya el presidente va a cerrar eso es cosa del presidente en breve muy breve bueno yo lo que estoy diciendo es la labor de todos los jueces he dicho Andrés porque está aquí Andrés pero Benito y Miguel lo hemos citado a Benito lo que tengo que decir por ello que el sacrificio que llevan todas las semanas en salir fuera a concursar 300 jirgueros 300 en 250 más o menos en un plazo de 10 minutos cada tanda de pájaros ese sacrificio que llevan fuera de su casa todas las semanas le tienen que gustar muchísimo y es para estar agradecidos como hemos estado nosotros con ellos porque a todos sitios no tenemos quejas porque todas las agrupaciones están representando a la agrupación sí, sí, sí pero es que todas las agrupaciones siempre hay un juez que meta la pata que le guste mucho los pájaros que intente comprar, vender comprar indirecto no comprar en dinero se llama a cambio oye pasármelo pero que lo que me refiero es muchísimos jueces también además de ellos también que se están portando muy bien pero los míos y lo que me interesa son los nuestros y que estamos muy orgullosos con ellos porque el sacrificio que llevan todos los fines de semana es lo más tremendo que existe esto fue el campeonato de España ahí está cerrado pues sí me pillé de rebote con el presidente de la federación murciana y este es José Antonio Moreno Rubí el presidente de la federación esas son fotografías que estaban en la nueva sede de la agrupación mitológica de Águila estamos ya fuera de tiempo estamos ya despidiendo y el señor alcalde Antonio Cugalera que le entregó eso es la directora de medio ambiente Pilar Mejía Juan el jucalera que no ha dicho tiene que estar bien Juan García García que esta noche no ha escapado vicepresidente preparando la boda de la hija ya lo voy ya lo voy ya lo voy ya lo voy estos son estaban sentados en las mesas por provincias con una bandera que se le puso de cada comunidad autónoma a la por ejemplo ahí se ve la bandera en el centro de Cataluña la veis en el centro de Pequenica sí 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 los pusimos para que no se estuvieran juntos estuvieran juntos ahí están la directiva de la federación todas las directivas y estos somos nosotros la directiva de la agrupación mayoría y la gente colaboró en la esto es un campeonato de paso esta es una colección de fotografías que están en la agrupación y ya para terminar porque si no lo terminamos esta noche Juan yo ya son casi las doce y media pero estamos tan a gusto con vosotros y seguro que la gente que nos está viendo está con tanta ansia de conocer tantas cosas de la agrupación ornitológica de Águila que lógicamente pues le hemos dado la satisfacción de estar aquí ya pues prácticamente pues estamos una hora o más de una hora mejor dicho Juan para finalizar oye ya que no va a ganar el Madrid que ganemos nosotros eso vamos a dejarlo para el Madrid tal la gracia a vosotros sin vosotros esto hubiera sido imposible creo que sois una agrupación que os lo merecéis y el mérito lo tenéis vosotros no tenéis a vuestra disposición para los ganadores y a los telespectadores para los que quieran y sin ellos sería imposible hacer este programa están invitados a ver la agrupación ornitológica de Águila a la hora que quieran calle Progreso número 9 con nosotros ha estado esta noche la agrupación ornitológica de Águila yo tengo que darle las gracias a Juan Cayo Lasoto que es el presidente de la agrupación tengo que darle también las gracias a Andrés Rechipuñoz que es vocal y juez también de la agrupación ornitológica de Águila a Juan Serrano Sánchez vocal y coordinador de esta agrupación repito agrupación ornitológica de Águila y también a Javier Lajarín Cano que además de ser vocal de esta agrupación es también secretario a ellos muchísimas gracias por haber estado con nosotros en Entre Bastidores a todos ustedes también les damos las gracias por haber seguido este programa que esperamos que haya sido de su interés hemos conocido una semana más a una nueva asociación agrupación en este caso a Ileña que nos ha enseñado un poco más de su vida cotidiana de cómo funcionan de cuáles son sus adquisiciones y cuáles son sus gustos y Javi me está diciendo por aquí que a lo mejor que decir algo que se ha olvidado Javi no porque decir que la directiva no somos los que estamos aquí eso es una representación nosotros somos una directiva de 15 componentes se compone de 15 pero por motivos de trabajo o lo que sea pues que no han podido estar aquí todos pero que somos 15 somos un presidente un vicepresidente primero un vicepresidente segundo secretario escribiente en fin una directiva mucho más alta somos 15 15 en total pero que sin ellos igual que antes he dicho que los jueces los jueces están haciendo su labor cada uno la labor del equipo somos los 15 en la época moderna nuestra que hemos de los últimos años que hemos estado nosotros los últimos 12 12 años por lo menos lo que afecta a nosotros va a ser que iba a despedir si ya está bien y la suerte que tenemos es que todos los que somos tenemos carpinteros albañiles pintores lechizistas tenemos lo mejor o sea que no le falta cualquier cosa enseguida echamos mano a uno y además es una particularidad nunca nos enfadamos entre nosotros eso está prohibido el estatuto de la agrupación pone en el primer capítulo pone prohibido que se enfade un directivo con otro claro eso está prohibido pasamos 15 bien pues está prohibido enfadarse en la agrupación odontológica de Aguilas esa es una de las primeras normas por cualquier socio que quiera ser socio de la agrupación odontológica de Aguilas nosotros con esta observación ya le damos la despedida y como estaba diciendo muchas gracias a nuestros invitados de esta noche muchas gracias a ustedes por seguir en Entre Bastidores la próxima semana el próximo martes están ustedes invitados a otra nueva cita aquí en la Aguilica Televisión en Entre Bastidores muchas gracias a nuestro equipo de realización a nuestras cámaras a todo el mundo nos vemos el próximo martes muchas gracias y muy buenas noches y muy buenas noches y muy buenas noches teilatológica de Aguilas que nos vemos si alguna cosa me hace sentir esta es porque las engeres y hombres ¿Quién la vio nacer? ¿Quién la idealizó? ¿Quién vio que cambió a su parecer? Me duele que hoy no sea la rosa que conquistó el jardín de su vida Conmigo en una sociedad perfecta yo pido que no se le desenumbre Si alguna cosa me hace sentir esta es porque la hacen jeres y hombres ¿Quién la vio nacer? 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 ¿Quién la vio nacer?